Hola, hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soa en un nuevo video de noticias Y es que la gente ha caído redondita Cuando aquí claramente dice Daniel P.R.K Y de guerra en D.S. Studios Las fuentes decían que James Gunn no quería la película de The Batman 2 Vamos a hablar de esta confusión, de este fake que hubo en internet Y también vamos a hablar del universo de Winnie Pooh, el Pooh-niverse Porque la primera película tiene un 3% y la segunda tiene un 100% Dalla upgrade que hubo, así que vamos allá ¿Qué es lo que estabas esperando? Adelante ¡Hazlo! También sangras Sangrarás ¡Esto es Esparta! Vamos a ver, tenemos Winnie Pooh, Miel y Sangre 2 Que debutó con un 100% en Rotten Comparado con la primera que tenía un 3% Y hay que también tomar en cuenta la opinión de la audiencia Que la audiencia a la primera cinta le dio un 50% O sea, la mitad de la audiencia le gustó De las más de 100 reviews Ahora con más de 50 tiene un 79% ¿No? Aquí hay que aclarar varias cosas que creo que son muy importantes Punto número uno, el 100% no es que la película tenga un 10% El 100% es que a todos los críticos le dieron una calificación aprobatoria O sea, un 6% Y puede que le hayan dado un 6 todos y va a salir 100% Si uno le da un 4 ya no puede salir 100% Aunque los demás le den 10% Entonces así funciona Rotten Es por porcentajes de aprobación Rotten nada más te dice la aprobación de los que tienen Este son las ellas en Rotten Otro punto muy importante Vean, el 3% de la primera película Tiene 62 reviews O sea, de los 62 críticos Solo ese 3% le dio una calificación de 6 o más Solo el 3% O sea, te sigue diciendo que es una película mierda Pero en el otro caso Del 100% solo hay 6 reviews O sea, los 6 le pudieron dar 6 Y te va a salir el 100% O sea, me parece que hoy todavía son muy poquitas reviews Realmente es un buen inicio Para el 3% que tenía Pero a lo mejor Con ese 3% si nada más agarras 6 reseñas El porcentaje va a subir Y si dejas el 3% De los que le dieron una calificación aprobatoria El caso de la audiencia También está a la mitad Hay más de 50 reseñas Las que le dieron el 79% Y en la otra hay más de 100 Entonces es la mitad de audiencia Así que puede estar así Así que no hay esta diferencia Ahora, si tomamos en cuenta Los críticos que hay en Rotten Y la gente que va y deja sus reseñas Sobre esta película Que probablemente la mayoría es gente Que le gustó mucho O la odio mucho Entonces Es una opinión sesgada ¿No? Hay gente que lo tiene que tomar como algo positivo Para esta cinta Bueno, pero sigue siendo una opinión Sesgada Este número Este porcentaje va a bajar Forzosamente Cuando más críticos Le hagan su reseña Y bueno Para cerrar Tenemos esta noticia De Daniel PRK Y ha comentado lo siguiente Dice Guerra antes de estudios Las fuentes me dijeron Que James Gunn Está peleando con Mark Reeves Probablemente una pelea de Vox Porque quiere que The Batman Parte 2 Sea canon para el DCU Pero Reeves se niega Aparentemente Gunn hizo algunas reescrituras No solicitadas Para incluir a Superman Reeves Deja el proyecto Que Reeves Deje el proyecto Es una posibilidad ¿No? Ahí por la traducción Pues está medio chocuta Pero dice eso A ver Mucha gente se tragó Esta noticia Y Yo simplemente Lo voy a resumir En algo Creo que a James Gunn Le gustaría O sea Más que esto sea falso Que esto sea un fake Creo que a James Gunn Le gustaría Que este Batman Estuviera incluido ¿Por qué? Porque este Batman Ya lo conoce la gente Porque no tienes que Saturar a la gente Con dos Batman Y porque ya ha tenido Un éxito en tequilla O sea Automáticamente Le agregas un éxito En tequilla Al DCU Que no tiene ahora ¿No? Entonces Creo que Él quisiera Ahora No creo que Warner Brothers Lo deje ¿Por qué? Por Matt Reeves Porque a Matt Reeves Si le llegan Y le dicen esto Obviamente Matt Reeves Va a rechazar esto No creo que A Warner le interese Que Matt Reeves Se vaya Del Batman 2 Sobre todo Cuando va a estrenar La serie de El pingüino Que será muy importante Para la plataforma De streaming Max ¿No? Ahora llamada Max Entonces En parte es algo Que podría Pensar James Gunn Pero Warner Brothers No le permitiría Ni una reescritura Que le dé James Gunn Matt Reeves Se va Así que No va a pasar esto Esto es Imposible Ahora que James Gunn Si quisiera Incluir a su Batman Pues yo creo que Yo creo que Si le preguntas a Kevin Feige Si quiere incluir A The Batman En el MCU Te va a decir Que sí también Pero eso no quiere decir Que eso vaya a pasar Sabemos que Joker y The Batman Van a ir Por su línea No creo que haya Otros Elworld Yo creo que Esto es porque Ya existían Se quedan Pero no creo que Quieran más De este tipo De contenido ¿No? Ahora Va a tener que haber Otro Batman En el MCU Si Es una cagada También ¿Por qué? Porque debería haber Un solo Batman La gente se va a saturar De por si Vas a meter a personajes De Batman En el MCU Y lo vas a tener A The Batman Y lo vas a tener En sus series Yo no quiero Que desaparezca De Batman Ahora Como lo incluyes En el MCU No va a encajar Para nada Hay gente que compartan Universos Este Batman Con Peacemaker Obviamente Eso es imposible Eso es imposible Y yo creo que Los agentes de Warner Prefieren que se vaya James Gunner Que se vaya a Mal Rips Entonces no lo van a hacer No van a obligar A Mal Rips A nada Con este Nuevo MCU Así que Pues es nada Obvio ¿No? Que esto es Bastante Fake Bastante Faso ¿No? Hay que chequear Las fuentes Creo que también Puede evidenciar A algunos ¿No? Que mejor no pueden chequear Sus fuentes Tanto Y pues esa es mi opinión A lo mejor a James Gunn Le gustaría Si No va a haber una guerra En The Studios En primer lugar Porque James Gunn Está a cargo De todo esto ¿No? Y Fuera de James Gunn En Poderes más arriba que él Ni van a querer tocar A James Gunn Por el momento Y ni van a querer tocar A Mal Rips Por el momento También Ya si Mal Rips Si de Batman 2 Llega a ser un fracasote O Superman La Ex Legacy También llega a ser un fracasote Pues ahí Cambiaría la cosa ¿No? Pero mientras No se va a tocar Ninguno De los dos Y bueno Si te gustó este video Te invito a que dejes tu like Que te suscribes Y actives la campanita Y que me sigas Para mantener Tanto de noticias Reales Que ocurren En el universo DTC En Ahora en el Poo Pooverse O ¿Cómo era? Universo ¿Quién sabe cómo se llama El universo De Winnie Poo Te puedes hacerlo Nos vemos En el siguiente Adiós